La Policía Local de Pozo Blanco se adhiere al Servicio Nacional del Teléfono de Emergencias 092. El viernes comienza el Festival Alfresco. Desmantelado el grupo de aluniceros más activos de Andalucía y Extremadura con más de 100 robos y medio millón en ganancias. La comarca de Los Pedrochas contará con 17 minadores panorámicos. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a 54 Noticias. Hoy es miércoles 17 de julio. Comenzamos. La Policía Local de Pozo Blanco se adhiere al Servicio Nacional del Teléfono de Emergencias 092. Este teléfono de emergencias se pone a disposición de la ciudadanía para atender situaciones de urgencia y o emergencia que precisan de atención policial rápida. Igualmente se puede comunicar cualquier otra incidencia que se esté produciendo y que infrinja la normativa. El 092 ya está disponible a las 24 horas, los 365 días del año en Pozo Blanco. La sala de recepción de llamadas del 092 se encuentra ubicada en la jefatura de la Policía Local del Municipio. Como novedad, incorpora un registro de llamadas entrantes y salientes, así como la grabación de todas las conversaciones. Estas medidas cumplen con todos los requisitos legales y dotan de seguridad a los agentes e interlocutores. El teléfono se suma a los ya existentes 957-77-0007, la centralita, 607-97-0791, el teléfono móvil, y 112, Emergencia Andalucía, para garantizar una adecuada atención telefónica e imprescindible que los usuarios realicen un uso correcto y racional del citado teléfono. La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado la banda de aluniceros más activa en el sur de nuestro país. Aluniceros son los que se dedican a estampar un coche en una luna o a romper la luna de un establecimiento y entrar a partir de ese agujero, de ese destrozo de hilo de aluniceros. En esta operación conjunta, entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, han sido detenidos ocho miembros de esta organización que, dirigida desde Sevilla, operaba en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Jaén y Badajoz. Los detenidos se dedicaban al robo con fuerza en establecimientos públicos mediante el método del alunizaje, robo y hurto de vehículos a motor, falsedad documental, porque tenían las placas de los coches dobladas, y tenencia ilícita de armas. Se le atribuye más de 100 robos, con los que en total habrían sustraído efectos valorados en medio millón de euros. Los agentes han llevado a cabo hasta 15 registros domiciliarios en las localidades de Sevilla, Alcalá de Guadaira, Umbrete y Utrera, en Sevilla, en los que se han intervenido material de telecomunicaciones e informático, herramientas utilizadas para la comisión de los hechos delictivos, efectos sustraídos de los diferentes robos y dos armas de fuego. También han hallado dos plantaciones con un total de 363 plantas de marihuana. La investigación se inició en junio de 2023, cuando los agentes tienen conocimiento de una serie de robos con fuerza en dos establecimientos en Palmón, en los barrios Cádiz. Tras las primeras indagaciones se logró identificar a los autores de los hechos, así como los vehículos utilizados para perpetrar los robos. Los movimientos de dichos individuos durante varios meses, así como de los diferentes vehículos usados durante la comisión de sus actividades ilícitas, permiten a los investigadores concluir que estaban tras un grupo criminal responsable de la comisión de ilícitos similares en diversos lugares de las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla, Granada, Huelva, Málaga y Badajoz. Un grupo delictivo con un alto nivel de profesionalidad. Prueba de ello es la rapidez de la ejecución, siendo capaces de realizar hasta 10 robos en apenas 6 días. Lo hacían ocultando su identidad con pasamontañas, gorros y guantes. En algunos de los robos, uno de los miembros portaba un extintor para usar contra el personal de seguridad caso de ser sorprendido, dándoles el tiempo suficiente para darse a la fuga. Cada miembro del grupo poseía un papel dentro de la ejecución del robo, no saliéndose de su rol en ningún momento. Conductor y o alunicero, vigilantes de zona para no ser sorprendidos, especialistas en apertura de puertas o fracturas de escaparates y cargadores de la mercancía sustraída al vehículo usado. También destacaban por la utilización de vehículos de alta gama sustraídos para el traslado del grupo a los diferentes lugares donde realizaban las actividades ilícitas. Esto les permitía huir tras la comisión de los hechos a altas velocidades poniendo en grave riesgo al resto de usuarios de la vía. En algunos robos utilizaban vehículos con las placas dobladas. La valoración aproximada de los objetos sustraídos alcance el medio millón de euros, suponiendo unas grandes pérdidas, lógicamente para los dueños de los establecimientos robados, dedicados a la venta al público de todo tipo de género, desde secaderos de jamones, estangos, tiendas de telefonía, de moda, material deportivo, hasta cadenas de perfumería, bazares orientales o pequeñas tiendas de ultramarinos. Pero es que lógicamente a lo sustraído habría que añadir también los gastos ocasionados por la reparación o sustitución de los daños provocados. La reiteración de los robos al mismo establecimiento obligaba en algunos casos al cierre del comercio por no poder afrontar los elevados gastos ocasionados con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Algeciras. La operación, por cierto, Sauro Mole, que es como se ha denominado, y ha sido explotada por las áreas de patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil Algeciras, Sevilla y Córdoba, junto al Grupo de Delincuentes Organizadas Patrimonial de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Sevilla, y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Local de Policía Judicial de Policía Nacional de Jerez de la Frontera. Por lo que respecta a la provincia de Córdoba, se han esclarecido, con estas detenciones, 16 robos, solo en la provincia de Córdoba. Tres de ellos en Priego, otros tres en Palma del Río, tres en Montilla, dos en Puente Genil, dos en Aguilar, uno en Fernan Núñez, uno en Añora y otro en Villa del Río. Antonio Jesús Moreno, responsable del Festival Alfresco, ya la novena edición. Cuando empezamos con Alfresco, bueno, siempre se tiene la esperanza esa, pero ¿creíamos que íbamos a llegar a la novena edición? Yo creo que cuando se comenzó, estábamos en una época ahí un poco difusa, que se empezaban iniciativas y después de haber tenido varias fallidas previas, pues bueno, se empezaba con la mejor voluntad. Desde luego, no se puede decir, creo, que se mirara tan a largo plazo, pero desde luego la intención siempre es que esto tire para adelante, porque si no se piensa a medio plazo, el oportunismo creo que no tiene consecuencias en la población, si no es pensando un poco más allá de uno mismo. Lo cierto es que es un festival ya perfectamente consolidado y ofrecer otro tipo de música, aparte de lo que se denomina el mainstream. Sí, bueno, desde nuestro punto de vista, de la parte de la Asociación Voz y Música, como responsables, que somos la mayor parte de los músicos de guitarra, de rock del pueblo, pues pensamos que hay otras músicas, aparte de las que suenan en la radio normalmente, o de las que tenemos también, por suerte, la oportunidad de ver aquí en el pueblo. O sea, que haya siempre algo más para ciertas minorías, que son pequeñas, grandes minorías, pues creemos que siempre es más que necesario. Hace algún tiempo, alguien comentaba en las redes, exigía en Pozo Blanco que sonaran las guitarras eléctricas. Bueno, cabría recordarle al fresco, aquí hay poca inteligencia artificial, hay mucha inteligencia natural, eso sí, y por supuesto lo que no hay son autotune, ni nada por el estilo. Bueno, nosotros desde luego no somos tampoco talibanes a cerrarnos a cosas que surgen de la tecnología, y el auto-tune es un ejemplo. Desde luego lo que no estamos a favor es de las producciones masivas y vacías de contenido, siempre que haya algo que decir y haya música interesante detrás que la respalde, a favor. Ahora, si me cuela el truquito de turno, pues bueno, eso en dos años tiene fecha de caducidad. Para hacer música como alcanza de churros, pues no. Bueno, de hecho hoy en día se ha vuelto a la fórmula del single, que es como ir sacando temas tras temas, pero bueno, nosotros pensamos igual que en contra de eso, en contra de los festivales masivos de música indie, que es algo que también está muy en boga, y la forma de que algo se diferencie y tenga cierto espíritu, cierta, digamos, marca de calidad, ser fiel a algo y hacerlo con presupuestos sensatos y en contra de la burbuja, que en Puerto Blanco, pues bueno, por desgracia es una zona un poco aislada y no podemos contar con público masivo, pero hasta donde podamos permitirnos hay las puertas, sabemos que en nuestro pueblo para todo este tipo de actos están abiertas siempre. Bueno, viernes, sábado, novena edición. Alfresco, dónde, cuándo, a qué hora, qué hay que llevar, aparte de muchas ganas de disfrutar de la música. Repaso rápido, el viernes se abren puertas a las nueve y media de la noche en el fuerte del recinto ferial, y aparte de música de DJs que amenizarán tres actuaciones, este año a cargo de Rafael Es el Chino de Teatro Serquía de Córdoba, y con mi amigo Migue, del colectivo, de Córdoba también, estarán actuando, empezarán a las diez, Lorenzo Soria y Sebastián Orellana, son miembros del Califato 3x4, pero que tienen una propuesta entre electrónica, cumbia y baile muy interesante. Les seguirá Dani Llamas, que es un tipo de Jerez que ha formado una banda con los mejores músicos de Sevilla prácticamente, y hace una propuesta muy personal en castellano, trayendo las guitarras del rock and roll y de la música anglosajona a los palos del flamenco, nada menos. Y para cierre pues tenemos al gallego Carl Langas, que era el alma mater de Novedades Carmiñas, que después de terminar Puerto Alto empezó una carrera en solitario, y este es su segundo disco también con Sony, y en este año viene con una banda que antes eran, bueno, siguen vigentes, Mundo Prestigio, que se llaman con él Los Cubatas, Carl Langas y Los Cubatas. Aparte, bueno, la zona del merchandising, barras, este año también contamos con Tangay, un food truck de Los Pedroches, con comida de la zona, y ya pasamos al sábado, que con los mismos DJs, misma instalación, mismo merchandising, mismos servicios. Empezará a las 10 con Limusin, un grupo que hemos reunido, por suerte, después de 13 años sin subir a un escenario, para hacer su primer disco, que es del 2002, 2003, si no recuerdo, si no recuerdo mal, y es una propuesta de música psicodélica y progresiva, y con sintetizadores súper interesantes, en la onda de Pink Floyd, Flamin' Leaves, en fin. Luego tendríamos a Triángulo de Amor Bizarro, que es también uno de los nombres clásicos del indie nacional, de hecho, están también en todos los carteles de todas esas réplicas de festivales que hay, y por suerte los traemos, que hacen un indie entre noise y electrónica, en la línea de los Pixies, de My Luddy Valentín, cosas súper interesantes, o los Cure, New Order, y para cerrar, a un murciano, al Dual, que es una figura súper consolidada en el mundo del rockabilly, en la música de género, años 50, tipo Elvis Presley, tipo Jerry Lewis, en fin, rock and roll para cerrar la jornada, y la novena edición, que es una suerte que se pueda seguir celebrando en este pueblo, claro. Curiosamente, desde lo más rompedor, las mezclas que puedan parecer más raras, las guitarras distorsionadas con el flamenco, a lo más clásico dentro de lo que es el rock, como es el rockabilly, bueno, ciertamente este es un festival en el que cabe todo lo que tenga calidad. Sí, bueno, no hay restricciones en cuanto a género, digamos que la premisa es que sean bandas de serie media, por así decirlo, porque hay como los que venden un montón, y los que mal viven, no hay una serie media casi, pero digamos que ese tipo de grupos, que o bien están en plena progresión, pues son consolidados, y vengan del rock, vengan de la música electrónica, latina, rap, hemos tenido de todo tipo, o sea que, con cuidadito el autotune, se acepta también. Bueno, calor van a pasar ustedes este fin de semana, estén donde estén, a no ser que estén como los cocodrilos, en una piscina enseñándose los ojos, pero sí hay que pasar en algún sitio, la mejor opción, en el fortín, o sea, va a haber música fresca encima del escenario, y probablemente salpique algo de sudor entre uno y otro, pero bueno, se compensa también mojándose por dentro, y hidratándose continuamente, o sea que allí habrá disposición de todo eso, y si hay que echarse proteína, pues también. Sí, te va a agradecer. Un placer, Antonio. La EMED, la Agencia Estatal de Meteorología, ha lanzado un aviso especial por olas de calor. Estamos como todos los años, pues cuando yo era chico, también había olas de calor, les llamábamos verano. No, no, una cosa es verano, otra cosa es que haga puntualmente, un día mucho calor, o dos días mucho calor, y otra que ese calor extremo, se alargue a lo largo de más días. Si vamos a tener cinco días de calor, es una ola de calor. Y más allá de los chascarrillos y las tonterías, de pues toda la vida ha habido calor efectivamente, y toda la vida ha habido insolaciones, y ha habido golpes de calor, y ha habido gente que se ha quedado en el camino, por no guardar unas mínimas normas de seguridad, con respecto al calor. Y no se trata solo de que nos quememos la espalda, aunque también, porque no es conveniente estar al sol, sin camiseta en las horas centrales del día. Se trata de que hay que utilizar un gorro para taparse la cabeza, evitar las insolaciones, se trata de que no hay que realizar según qué tipo de actividades en las horas centrales del día, porque hace mucho calor, y el cuerpo, pues al fin y al cabo tiene unos límites, y cada vez que se rompen esos límites, pues no suele ser bueno para la salud. Como decimos, aviso especial por ola de calor, y vamos a estar, en la provincia de Córdoba, por zonas y por días, en alerta amarilla, o incluso naranja. En nuestra zona vamos a estar también en alerta naranja durante estos días, en concreto el viernes. Sierra y Pedroche, de hecho, estamos bajo aviso amarillo, hoy y mañana, con máximas de 38 y 40 grados. El viernes será el peor día, ya que, además de esos 40 grados de máxima, no bajaremos de los 21 de mínima, por la noche, será difícil conciliar el sueño. A partir de ahí, la temperatura va a bajar, pero va a bajar poquito, durante el fin de semana, 37 y 36 grados. El lunes y el martes, volveremos a la cercanía de los 40. ¿Y a qué se debe esta ola de calor? Pues como ven ustedes en esa animación, a una masa de aire, de procedencia norteafricana, lógicamente no puede ser aire fresco, que va a hacer que tengamos calor, incluso al respirar. 14 cánceres de colon, fueron detectados en Córdoba en 2023, gracias al cribado, que puso en marcha la Consejería de Salud y Consumo. En total, fueron invitados a participar, 219.196 personas, de las que 128.182, realizaron la primera prueba. Derivada de los análisis iniciales, se realizaron 697 cronoscopias, donde se han diagnosticado, 14 cánceres y 196 lesiones de alto riesgo. A vigilar en toda Andalucía, se han realizado 4.620 con onoscopias tras las pruebas de cribado, que detectaron 57 cánceres y 754 lesiones premalignas. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha dado a conocer los datos de los cribados en Andalucía, este martes. Recuerda de nuevo la importancia de la prevención y detección precoz del cáncer de colon, y hace un llamamiento a la participación ciudadana en su programa de cribado. Este programa consiste en la invitación a todos los andaluces, de entre 50 y 69 años, a realizarse una prueba sencilla e indolora, que analiza la presencia de sangre en las heces. En caso de resultado positivo, se le dará cita en su centro de salud para informarle y recomendar otras exploraciones. El cáncer colorectal es uno de los cánceres más frecuentes en los países desarrollados, con una incidencia en aumento en las últimas décadas. El cáncer de colon se puede curar en el 90% de los casos, si se detecta en estados iniciales o en forma de lesiones premalignas. A corto plazo, la detección precoz disminuye la mortalidad entre un 30 y un 35%. Si recibes esta carta, este mensaje, no te quedes parado. Muévete por tu salud, muévete contra el cáncer. Si tienes entre 50 y 69 años, participa en el programa de cribado de cáncer de colon de Andalucía. Un diagnóstico precoz puede curar el 90% de los casos. Por ti. Por todos, Andalucía se mueve contra el cáncer. El cáncer de colon es uno de los más frecuentes en la población andaluza mayor de 50 años. No presenta molestias hasta que está bastante avanzado. Se puede prevenir de una manera eficaz con el cribado. El cribado consiste en la realización de una prueba muy sencilla e indolora, analizando la presencia de sangre oculta en las heces. Un diagnóstico precoz puede curar el 90% de los casos si se detecta en estadios precoces o en forma de lesiones premalignas. Si tienes entre 50 y 69 años, participa cuando te inviten desde el programa. Recibirás información para participar en el programa de cribado. Si aceptas, recibirás material e instrucciones para realizarte la prueba en casa. Entrega la muestra de heces en tu centro de salud para su análisis. Si el resultado es positivo, se solicitará una colonoscopia. Andalucía se mueve contra el cáncer. Muévete contra el cáncer. 17 miradores panorámicos se van a extender por cada uno de los pueblos de la comarca de Los Pedroches gracias a una iniciativa de la Mancomunidad de Municipios que cuenta con un presupuesto de partida de 45.454 euros con financiación de los fondos Next Generation. La finalidad de la iniciativa es la puesta en marcha de una red de miradores panorámicos en torno al ecosistema de la dehesa de Los Pedroches y sus elementos identitarios que contribuyen a difundir los valores y elementos singulares de este entorno natural promoviendo su conocimiento y su preservación. El primer paso será la identificación de los lugares en los que ubicar estos miradores desde los cuales los visitantes puedan disfrutar de vistas panorámicas del ecosistema de la dehesa y de algunos de sus elementos identitarios sin perturbar o afectar al entorno de gran riqueza natural. Los promotores de la iniciativa buscan minimizar el impacto del tránsito de visitantes y permitir el conocimiento de la dehesa y de sus valores desde la distancia. A estos 17 miradores se podrá acceder tanto de forma presencial como virtual a través del portal web turístico de la comarca u otro soporte a través de un código QR. En cada uno de estos puntos habrá un soporte físico en el que estará la imagen panorámica o una composición de imágenes de cada municipio y junto a ello habrá un código QR para poder acceder al contenido generado. El atril deberá ser de madera para exteriores u otros elementos naturales preferentemente reciclados y de alta resistencia. Asimismo el material del panel en el que se incorpore la fotografía deberá ser resistente a las inclemencias climatológicas. Tendrá que elaborarse contenidos para los 17 miradores sobre la dehesa que incluyan diferentes aspectos de interés del ecosistema ya sean naturales, culturales o etnográficos y deberán incluir los aspectos más identitarios de cada municipio relacionado con la dehesa desde un punto de vista holístico. Una vez adjudicado el contrato se establece un plazo parcial de 30 días para hacer entrega del informe estudio en el que se identifiquen los espacios y lugares en los que se colocarán estos miradores y también se establece un plazo máximo de 4 meses desde la formalización para la entrega de contenido e imágenes que corresponda con cada mirador siendo necesario el visto bueno de los mismos por parte del responsable del contrato. Ha sido todo por nuestra parte volvemos con más información de Pozo Blanco cuídense y que sean felices Pozo Blanco 17 de julio 2024 lo dejamos con las imágenes de la jornada. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina